¿Qué es la Universidad de Caldas? El conjunto que estamos haciendo, Ministerio, Universidad de Caldas y Sena y venimos a traer parte de los equipos que estaban todavía por entregar que acaban de completar el 100% de la dotación que se tiene para este espacio de producción de contenidos culturales con nuevas tecnologías. Previo a la reunión con periodistas locales, el Comité de Clúster Cultural del Eje Cafetero y el Comité Lazo Local se reunieron con el objetivo de fijar estrategias y acciones de los proyectos, además de coordinar próximos encuentros. También hablamos con el doctor Felipe César Londoño, director del Doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas, quien se mostró muy complacido con esta donación. Creo que se han dado unos pasos bien importantes, hay iniciativas que vale la pena y que se han apoyado, se han estructurado desde la universidad, pero han contado con el apoyo muy importante del Ministerio de Cultura, de la Alcaldía de Manizales, de la Gobernación e incluso también de organizaciones del Eje Cafetero. Creo que por primera vez estamos mostrando resultados muy concretos, muy concretos en tanto en que estamos presentando empresas consolidadas en temas de emprendimiento cultural, pero también procesos de formación desde los programas de la Universidad de Caldas en conjunto con la Unidad de Emprendimiento, la Facultad de Artes y Humanidades. Hay todas unas estructuras que en este momento se está creando desde la Universidad de Caldas. Gracias por ver el video.